Desde la oficina de interesados intentamos mantener activo el vínculo con todos los graduados de nuestra universidad. Queremos acompañaros en vuestro proceso de inserción y desarrollo profesional. Poner a vuestra disposición un espacio donde entre otras puedan surgir buenas ideas de emprendimiento y cooperación profesional. En el que tengáis acceso a los servicios de la comunidad universitaria y en donde podáis estar al corriente de las actividades e información de lo que aquí sucede, así como de la trayectoria profesional de antiguos alumnos destacados. Con tu tarjeta alumni recibirás propuestas laborales, boletines informativos sobre actividades, cursos de formación, beneficios y descuentos especiales de servicios y estudios de la Universidad de Río Juan Carlos y fuera de la misma. Finalizar con éxito los estudios y encontrar posteriormente un trabajo forman parte de las aspiraciones de cualquier alumno universitario. Sin embargo, la delimitación del perfil profesional y el acceso al mercado laboral suponen en la mayoría de los casos fuente de preocupación entre los estudiantes, principalmente por la incertidumbre que todo ello conlleva. No siempre sabemos con certeza a qué nos queremos dedicar, cuáles son nuestras habilidades, qué competencias nos van a exigir y si estamos o no preparados para buscar nuestro primer empleo o poner en marcha nuestro propio negocio. Por ello, hemos creado esta actividad en la que te presentamos de manera clara y sencilla una serie de estrategias, herramientas y orientaciones que te ayudarán a potenciar tu empleabilidad y a diseñar tu carrera profesional, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. ¡Gracias!